A ver, aquí dice un cartelito, este Hangout ya se estaba transmitiendo en directo. ¿Qué quiere decir? Pues que todos los amigos de Hangout Home, en este momento, no se está viendo la antena, un jueves más, hoy hablamos de agencias, agencias de comunicación, social media, y fue muchísimo nombre que está viendo por ahí en la documentación. Gracias. Para hablar de este tema, pues no podíamos hacer otra cosa que traernos a los mejores. Y ya iremos presentando uno a uno, quien nos acompaña esta noche, seguro que estáis encantados con todo lo que nos van a enseñar. Y bueno, no me enrollo más, que si no, dejo Yolanda. Yolanda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, yo quiero saludar a los cuatro invitados que nos acompañan esta noche, que son grandes figuras de la comunicación, de las relaciones públicas, del social media. Buenas noches, Augusto, desde Perú. Hola, buenas noches. Buenas noches. Carmen, buenas noches también. Hola, buenas noches a todos. Encantado de estar aquí. Igualmente. Juan Luis, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. A las diez de la noche en punto, clavaos. En punto, clavaos, en directo, como tiene que ser. Y falta Laura, buenas noches también. Buenas noches. Pues muchas gracias a los cuatro por acompañarnos y nada, decirles a todos los que nos estéis siguiendo en directo, que las redes sociales, como siempre, están abiertas, que podéis preguntar y comentar todo lo que queráis, pues lo trasladaremos a los invitados. Si es en Twitter, utilizar nuestra etiqueta, que es almohadilla Hanautón, y bien a través de Google Plus, de YouTube o de cualquier canal que ya sabéis que están siempre dispuestos. Y vamos a charlar y creo que toca ya como comenzar un poco en materia de decir agencias de comunicación. ¿Cómo ha evolucionado eso? Porque desde que se le llama agencia de comunicación, desde que el mundo es mundo y desde que hay que vender un poco a las empresas o los perfiles personales. Pero hablarme un poco cómo, qué se entiende hoy por agencia de comunicación, porque engloba mucho más que hace pocos años. A ver, ¿quién empieza? ¿Por orden de alfabético, Augusto, por ejemplo? A ver, ¿qué entendemos hoy en día por una agencia de comunicación? Esa es una pregunta un poco capciosa, ¿no? En este entorno en donde yo recuerdo en el 2001 cuando comencé a trabajar en esto, estaba muy diferenciado una agencia de FIA, ¿no? Una agencia de publicidad, una agencia de marketing, ¿no? Había, comenzaban los BTL a funcionar acá en Perú. Y hoy en día, pues es una agencia de comunicación, creo yo, que en el entorno hiperconectado en donde estamos, termina haciendo un poco de todo eso, ¿no? Y lo que el cliente requiera, porque estamos hablando de FIA, por ejemplo, y tú eres una agencia que hace relaciones públicas, que hace prensa, difusión, y te limitas exclusivamente a trabajar con medios tradicionales, así decir, con radio, prensa escrita y televisión, estás y perdiéndote el 50% de las posibilidades de tener un impacto positivo para tu cliente, ¿no? Entonces, si eres una agencia de FIA y te quedas en ese aspecto tradicional, pues tienes que hacer, pues tienes que comenzar a hacer FIA digital, ¿no? Si haces FIA digital y de repente el cliente comienza a requerir también un poco de social media, ¿no? Y de gestión de redes sociales, y si estás haciendo redes sociales, termina también haciendo un poco de publicidad. Entonces, al final yo creo que lo que se está haciendo es obtener de la comunicación una visión mucho más integrada, una visión mucho más orgánica, ¿no? Que finalmente eso le favorece a las empresas. Sí, es como un puzzle, ¿no? Que se va completando, ¿no? Varias piezas se pueden dominar por separado, pero hoy en día como que se les exige a las agencias, ¿no? Un poco integrar todo. Yo no sé si Carmen está de acuerdo con lo que nos ha comentado Augusto, o tú ves el punto de vista de las agencias de comunicación desde otro punto, no sé. No, yo creo que Augusto tiene razón. O sea, sí que es cierto que cada vez tenemos unas parcelas menos diferenciadas, ¿no? Creo que las agencias de comunicación, las de publicidad, las de marketing, que antes tenían una parcela cada una de ellas muy clara, han evolucionado de forma natural hacia el social media. Unos con más fortuna, otros con menos fortuna, pero ha sido una evolución natural. Es decir, antes el que hacía publicidad lo hacía en prensa, radio y tele, y a lo mejor en internet también, ¿no? Y ahora hace prensa, radio, tele e internet, pero también lo hace en... hace anuncios en Facebook, hace promoted tweets, hace... es decir, que su campo de acción se ha ampliado. Sigue haciendo publicidad, pero lo hace en muchos más canales. Para las agencias de comunicación ha pasado lo mismo. O sea, seguimos haciendo comunicación, seguimos trabajando la reputación de nuestros clientes, seguimos trabajando la imagen de nuestros clientes. Lo que pasa es que ahora lo hacemos en una serie de canales, bueno, pues que hace 10 años no existían o existían, pero no se trabajaban desde un punto de vista empresarial o corporativo. Era más bien, pues bueno, todos estábamos en Facebook o estábamos en otras redes sociales compartiendo cosas personales, pero las empresas todavía no tenían una presencia ahí, ¿no? Yo creo que ha sido una evolución natural, pero sí que es verdad que cada vez se va entrelazando muchísimo más el campo de acción de cada una de las agencias que antes existían de manera muy diferenciada. Y Juan Luis, tu visión va por ahí, porque la agencia que lleva este rito creativo se comprende como social media, pero claro, abarca lo que estamos diciendo, que es el puzzle en el que se ha montado todo. ¿Cómo es tu visión de las agencias de comunicación hoy en día? Bueno, tal vez lo primero que tengo que decir es que yo a las agencias de comunicación las veo desde la barrera, porque Territorio Creativo en realidad es una agencia consultora, no una agencia de comunicación como tal. Mira, nosotros en el año 2009, bueno, antes inclusive, pero fue en el año 2009 cuando tomamos la decisión, nos dimos cuenta que el híbrido que se quería formar en los años 99, 2000 y 2001, el híbrido que trataron de poner en marcha consultoras, agencias que incorporaban diseño web y cosas por este tipo, programación web, el híbrido que trataba de juntar negocio con la creatividad aplicada en medio, nos parecía que era la manera natural. En realidad es que el híbrido no llegó a dar frutos, ¿no? Las agencias más grandes o los grupos más grandes, sobre todo las consultoras, terminaron hasta comprando agencias o participando en su negocio. Y yo creo que aquellos fueron los primeros compases del Internet, pero a día de hoy, a día de hoy, por lo menos por nuestra experiencia, por cómo hemos funcionado en estos días y cómo estamos viendo al entorno de agencias especializadas más en comunicación, en PR o como lo queramos llamar, o las más tradicionales, publicidad, etcétera, y las propias consultoras, efectivamente yo creo que ha cambiado mucho, pero la realidad es que aunque haya cambiado mucho, y esta es mi opinión ya que me la preguntáis, la especialización sigue siendo un must, o mejor dicho, la especialización es imprescindible. Ampliar lo que ya sabemos hacer en un canal, que llevamos años trabajando en él, ampliar ese canal a simplemente tratar un medio social, hablando de social media, como un canal más donde también vamos a lanzar los mensajes, etcétera, etcétera, pues nos va a producir la primera o las primeras sorpresas en un formato desconocido, normalmente para las agencias o las empresas de comunicación. Y es que el mensaje no es unidireccional, que el mensaje resulta que vive porque otras personas se hacen eco de él, si de hecho no se hacen eco, el mensaje no vive, no dura, o dura lo que tarda el timeline de Twitter en bajar y desaparecer, y cosas de este tipo. Entonces yo creo que efectivamente, como estabais apuntando, las agencias han ido integrando en su forma de actuar todo el conocimiento posible, bien por personas, bien por aprendizajes, etcétera, etcétera, pero en realidad hay un punto de especialización y no es porque yo me considere, o nosotros nos consideramos una agencia especializada, sino simplemente porque lo vemos. Porque ahora estamos hablando de esto, pero cuando queráis abrimos el melón de ahora que tienen un millón de seguidores en Facebook, ¿qué hago con ellos? Eso creo que va a llegar, hay que ir calentando un poco el debate. Antes le pasamos la palabra a Laura, porque no sé, ya desde la visión de Abasmediano, Pierre, saber un poco cómo ves tú la evolución de las agencias de comunicación, si estás en la línea, si difieres un poco lo que han dicho los compañeros. No difiero demasiado, pero sobre todo diría, respondiendo a tu pregunta de qué es una agencia de comunicación, que con eso empezabas, diría sobre todo que una agencia de comunicación debe ser un partner estratégico. Entonces, tiene que ser sobre todo un grupo de personas que conozcan bien la estrategia de comunicación, de publicidad, la estrategia general de la marca, de los clientes que maneja. Entonces, en este sentido, creo que caminamos mucho hacia la integración. Por ejemplo, las agencias de PR tradicionales, pues cada vez más se camina un poco hacia la especialización, coincido con Juan Luis Polo, y por qué se camina hacia la especialización y hacia la integración. Pues porque al final, si tú eres partner estratégico de tu agencia y conoces perfectamente cuáles son sus objetivos de negocio, sus objetivos de comunicación, en ese caso serás capaz de tratar, de trazar unas estrategias y unas tácticas. Unas tácticas que pueden ser offline o que pueden ser online, que pueden ser digitales. Entonces, de la misma manera en que trabajas en pro de prevención de crisis o de labrar una reputación o de generar una estrategia de notoriedad, pues lo harás en una relación con periodistas organizando una rueda de prensa o lo harás en un entorno digital diseñando qué presencia es la más adecuada, por ejemplo, en social media, para un cliente. Sobre todo, sobre todo, lo más importante es que la agencia sea un partner estratégico para mí, que conozca muy bien las necesidades, los objetivos reales de negocio y de comunicación que el cliente tiene y solo así podremos diseñar estrategias y alcanzar objetivos adecuadamente. Al final, el PR tradicional, la comunicación tradicional y el digital no es tan diferente. Si en uno tratamos, es una cuestión de relaciones al final y de relaciones públicas. En un canal pueden ser relaciones con periodistas, relaciones con nuestros públicos y en social media, pues también hay relaciones. Es construir enfoques, storytelling, textos noticiables o noticias que puedan ser interesantes para un periodista o para un público en una rueda de prensa o para un público final o para un público en social media. Por supuesto, la manera de conseguir ese engagement o esa relación con los públicos, pues al final la tendremos que hacer de una manera, la estrategia sea diferente en el entorno offline y online, pero no deja de ser una relación con personas. Y en este sentido, yo entiendo el social media, por supuesto que hay agencias que hacen un approach desde publicidad, desde marketing, pero yo creo que verdaderamente es una cuestión de relaciones. Entonces, no deja de ser un tema de relaciones públicas. Así es como entiendo yo, sobre todo el social media. Menudo abanico nos han desplegado aquí, Antonio, ¿eh? Ahí es nada. A mí me surge una duda. Tengo muy claros los puntos de vista de nuestros invitados, pero es el punto de vista de las agencias. ¿Vosotros pedís que vuestros clientes entienden lo que hacéis o tenéis que explicarlo? Uy, el sonido ha fallado un poquito. Sí, pero creo que hemos pillado la pregunta, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Desde el punto de vista un poco de las agencias, si el cliente realmente entiende el trabajo a realizar, ¿no? Más o menos, creo que... Bueno, yo creo que cada día los clientes, igual que los consumidores, igual que todos nosotros, están más formados y entienden más. Por supuesto, hay el que viene porque la competencia tiene 20.000 followers en Twitter y también los tiene que tener él. Quiero decir, hay el que viene porque le han dicho que esto de social media le va a ayudar a vender y no sabe muy bien cómo. Y no, y se lo tienes que explicar, pero desde luego, sobre todo, es como profesionales y como partners, como antes hablaba, como partners estratégicos, somos nosotros los que tenemos que, en primer lugar, hacer entender, hacer valer y guiar al cliente cuando no tiene claro por qué quiere hacer una estrategia en social media. Mira, un proyecto tipo de territorio creativo, los que llevamos ya desarrollando parece mentira, como pasa el tiempo desde hace ya seis años, conlleva siempre, siempre, siempre un apartado de formación para equipos de la compañía. Pero si nos dejan, escalamos hasta comités de dirección. Si los comités de dirección no están por la labor, si para ellos no somos capaces de responder la típica pregunta de, muy bien, muy bonito todo esto, ¿qué hay en esto para mí? Y el proyecto es cortoplacista, termina muriendo. Porque es un canal, esto va a quedar grabado, ¿verdad? Sí, sí, claro, lógicamente, nos lo están siguiendo en directo y se va a quedar grabado para la posteridad. Fantástico, es un canal que no vende. Eso es claro, de repente alguien va y dice, ¿qué me estáis contando? O sea, pongo una parte de mi equipo a funcionar en esto, voy a gastar un dinero interesante en la empresa que me lo lleve, me estáis hablando de estrategias y me estáis diciendo que esto no sirve para vender, como conocemos lo que hemos llamado marketing de afiliación toda la vida, por ejemplo, que esto no vende. Así que hay que escalar arriba, enseñar, formar, convencer y hacer ver que en realidad lo que tienen las empresas es la oportunidad de adelantarse a lo que en realidad viene, que es el cambio de negocio, de relación con sus propios equipos, empleados, etcétera, etcétera. Eso es lo que venimos a contarles. Sí, eso básicamente, perdona Carmen, pero es que la palabra que ha dicho Juan Luis, la de convencer, es la que puede llevar a mucha gente a pensar el convencer es me están vendiendo la moto porque me quieren vender el producto, cuando todos entendemos que hoy en día los medios sociales es la importancia que tienen y si no les da la importancia que tienen es que estás dejando de escuchar a tu clientela. Nosotros, por ejemplo, y esto me cae mucho en primera persona, disculpadme, me llamáis la atención cuando queráis, nosotros muy pronto, año 2008-2009, fuimos conscientes de que el término o el concepto o la percepción que se aplicaba a todo lo que sonaba en el 2008 y 2009 a medios sociales era vendehumos. Bueno, teníamos una decisión que tomar y la tomamos, ¿vale? Puede que consideremos que podemos ser vendehumos, por decir, o que venís a venderme la moto, ¿no? Pero en todo caso, no es casualidad lo que nos ha pasado, hemos terminado enseñando a los clientes que tenemos una máquina que fabrica el humo. Hay gente que vende el humo y no tiene la máquina. Pues ahora sí, Carmen, perdona que te había cortado. Claro, no te preocupes. Es que estoy totalmente de acuerdo con eso de que el cliente muchas veces viene muy desorientado y al final lo que quieres vender y entonces te preguntan, bueno, ¿y con esto cuánto voy a vender? Pero es que esa pregunta me la hacían a mí en el año 93, me la seguían haciendo en el año 99, me la hacían en el 2003 y me la siguen haciendo ahora. Y la respuesta siempre ha sido lo mismo, es que esto no sirve para vender más. O sea, no vas a vender directamente y desde luego en medios sociales a día de hoy no se vende. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con esto? Pues vamos a conseguir que cuando tus comerciales vayan a vender, vayan ya con un respaldo y que tu empresa sea conocida, que tenga un prestigio, que tenga una notoriedad y que cuando tu comercial llame a la puerta, le sea más fácil conseguir que se la abran, ¿no? Pero ahora, si tus comerciales solo saben vender maicena, aquí nosotros nos podemos machacar a trabajar tu imagen, a trabajar tu reputación, que no vas a vender nada. Y esa es una realidad, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que poco a poco los clientes van aprendiendo y unas veces les entra un vendehumos y lo coloca, coloca el vendehumos y bueno, y está ahí un tiempo y factura y tal, pero el cliente termina aprendiendo. Y al final, pues si eso se cae por su propio peso, va a terminar buscando un proveedor que sí que sea, como bien decía antes Laura, un partner estratégico y que sí le ayude a conseguir objetivos. Ojo que los clientes aprenden, ¿eh? Hombre, y por la buena que las da, pues Augusto. Sobre todo aprenden y la agencia les enseña. Y tanto, y tanto. Y nosotros siempre hemos pretendido que el cliente aprenda como para que pueda prescindir de nosotros. Hombre, y mira, yo que prescindan. No, no, ¿qué es decir? Es de las mejoras fórmulas. Nosotros tenemos que estar, yo creo que nosotros tenemos que estar donde tenemos un valor que aportar, ¿no? ¿No estamos hablando de estratégicos o me ha parecido? No, no, claro, lógicamente. Nosotros les enseñamos y ellos tienen que tomar la decisión de cuánto valor les aportamos y pagarnos por ello. Bueno, por ejemplo, acá en el mercado latinoamericano y en Perú hay muchísimo todavía por enseñar. No, es casi una labor docente la que hay que hacer con muchas empresas que, por ejemplo, desean ingresar a los medios sociales y la gente dice, oye, yo quiero, porque mi competencia tiene 50.000 seguidores, yo quiero tener 50.000 seguidores. Y le digo, ¿qué vas a hacer con esos 50.000 seguidores? ¿De qué te ganen? Entonces, ahí viene todo el tema educativo y enseñar justamente, como han dicho todos ustedes, que esto va a ser, que no necesariamente va a ser una herramienta de venta, pero que les va a dar todo el respaldo que necesitan. Sobre todo, cuando alguien busque su marca en Google o en cualquier otro buscador y lo primero que salga puede ser contenido generado, si es que ellos no han tenido una estrategia de medios sociales realizada, generado por terceros, ¿no? Yo me he encontrado con empresas que tienen páginas falsas o páginas que fueron creadas por empleados, videos que son negativos en YouTube, comentarios en blog, que ellos no tenían a veces dominios similares al mismo nombre de la empresa y que ellos no tenían ningún control sobre eso simplemente porque no tenían razón o conocimiento de cómo podía afectar de su reputación corporativa todo el contenido generado en Internet, ¿no? Entonces, yo creo que parte por ahí, ya una vez que ellos toman conciencia de eso y saben realmente para qué puede servir, yo le digo, ah, ya mis objetivos son esto, mi estrategia es esta. Y lo que yo siempre digo es, a mí me gustan las relaciones con clientes y con empresas a largo plazo, ¿no? Un año, seis meses, lo que sea, pero campanitas muy cortas, creo que mucho ruido y silencio, podría ser hasta negativo para la propia empresa, ¿no? Yo añadiría, si me lo permitís, a mí lo que acaba de comentar el compañero, sobre todo creo que en algunos casos, por extraño que parezca, incluso en aquellos casos en los que el cliente puede tener 50.000 followers en Twitter, pues todavía existe mucho miedo, mucho miedo a, bueno, a realmente cuál es mi oportunidad, mi ventaja competitiva a participar en los medios sociales. Y en este sentido, yo siempre les digo a los clientes, cuando tienen miedo a perder el control de la información, digamos, cuando entienden que el social media, pues bueno, que se abre en un perfil, pues es una oportunidad para que los detractores descontentos, pues por ejemplo, dejen un comentario negativo, yo siempre les digo que el control de la información está absolutamente perdido. Y eso se lo digo a un cliente que tiene miedo a entrar en el social media. Y la verdad es que, fuera de la paradoja de decirle que todo está perdido ya, la verdad es que si se lo explicas como que es una oportunidad para reencontrarte con tus públicos descontentos, para encontrar esos embajadores que realmente están potenciando valores positivos sobre tu marca y que al final lo que tú tienes es una oportunidad de sentarte y conversar con todos ellos y de aprender de aquellos públicos que realmente tienen alguna percepción negativa sobre tu producto o tu servicio, pues es una oportunidad de escucharles y de generar business intelligence y de ver cómo puedes corregir tu producto o tu servicio para hacerlo, pues para hacerlo al final a medida de tus públicos. Y también pues es una oportunidad fenomenal para encontrar esos embajadores que no tenías ni idea de que hay esa serie de perfiles que están hablando maravillas de ti, que están prescribiendo, que están promoviendo tus servicios, que los estás recomendando a sus amigos, pues es una oportunidad también. Al final es una oportunidad con los públicos ya contentos y con los descontentos para, bueno, para reconquistarlos o para acercarte a ellos. Sí, porque... Oye, pero ¿cómo ha cambiado vuestro negocio? En estos años, cuando la llegada... Digo que... Sí, radicalmente. Iba a deciros, Laura y Carmen en este caso, porque a mí esto de compañeros me suena a compañeros del metal. No me digáis por qué tiene un toque sindicalista que soy un poco proclive, ¿no? ¿Cómo ha cambiado vuestro negocio? Digo vuestro negocio en el caso de Abás, que es una empresa con una trayectoria muy dilatada, veniendo de atrás, del momento, de ahora hacia... ¿cómo cambia? Y te lo digo porque, en nuestro caso, yo ese conocimiento es menor. Yo no vengo de gran grupo, no vengo de esta historia, ¿no? Bueno, pues yo sobre todo te diría que cambia, sobre todo, en integración y en especialización a la par. Integración, porque al final, pues, por ejemplo, yo que, por ejemplo, soy la responsable de PR digital y social media en Abás Media PR, que es la división de comunicación de Abás Media, pues en nuestra área en concreto, en el departamento de PR, sobre todo lo que camina es hacia la integración. Los clientes cada vez quieren menos una agencia que, por un lado, le lleve social media, por otro lado, el PR tradicional, sino que lo que prefieren es aglutinarlo y que al final, el mismo partner estratégico, pues, pueda desdoblar lo que hablaba un poquito al principio, lo que es el PR digital y el offline. ¿Por qué? Porque al final es un tema también de relaciones públicas, de construcción de relaciones. De la misma manera que construir relaciones con un periodista, las construyes y construyes noticias y contenidos noticiables interesantes para los públicos en redes sociales. Carmen, ¿cómo es tu agencia? ¿Dónde trabajas tú, perdóname? Ahora no tiene, ahora no estaba en agenda. Ah, ok. No, yo he trabajado... Es que había visto, había visto, estabas en Fundación UNED, ¿no? Sí. A ver, sí, soy profesora de la Fundación UNED, del curso de Community Management. Yo he trabajado en distintas agencias, grandes, pequeñas, de todos los tamaños, ¿no? Y en el año 2003 creé mi propia agencia tradicional. Yo he trabajado junto con otra socia y, bueno, pues a partir más o menos del año 2007-2008 yo me empiezo a dar cuenta de que el negocio empieza a cambiar, que las cosas empiezan a evolucionar hacia un punto diferente, distinto y que, bueno, pues que conviene empezar a moverse en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, hay que investigar y hay que ver si esto se puede ofrecer a los clientes, hay que ver si esto nos puede servir para crecer. En el año 2009-2010 yo ya lo tenía súper claro y, sin embargo, mi socia no. Mi socia consideraba que esto era una moda pasajera y que, bueno, pues que no merecía la pena formarse, no merecía la pena reciclarse, no merecía la pena aprender a trabajar en esto porque, total, pues esto iba a pasar y para qué íbamos a hacer ese esfuerzo, ¿no? A principios de 2011 nos separamos. Pre-release dejó de existir, fíjate que teníamos un nombre de comunicación tradicional puro y duro, era pre-release, ¿no? Sí, sí, sí. Dejó de existir y ella se dedicó a lo suyo y yo decidí continuar con el negocio, pero ofreciendo ese servicio de comunicación integral del que hablaba Laura. Sobre todo porque en ese momento había muchos clientes que ya tenían una larga experiencia en comunicación tradicional, llevaban muchos años trabajando en ese ámbito y encontraban, pues, que había una cosa distinta, una cosa diferente, una cosa nueva y que quizá les merecía la pena tratar de ir por ahí, ¿no? Entonces decían, mira, yo tengo mi comunicación tradicional perfectamente consolidada ya y a mí lo que me preocupa es que esto encaje bien con la comunicación en social media. Entonces, ese proceso de integración de los dos mundos era un proceso delicado. Con el tiempo, pues, al final las piezas terminan encajando y al final, pues, termina todo rodando, ¿no? Pero ese era el punto de inflexión que había en ese momento. A día de hoy, ¿cómo ha cambiado mi negocio? Pues, poco. En realidad, poco porque los clientes, bueno, yo lo que les ofrezco son estrategias de comunicación integrales, ¿no? Hombre, hay algunos que vienen y me dicen, no, es que yo la comunicación tradicional la tengo perfectamente organizada internamente y lo que quiero es 2.0, ¿vale? Pues, hablamos de 2.0 únicamente. Pero lo que ofrezco son estrategias de comunicación integrales, en las que la comunicación tradicional y la comunicación online, la comunicación 2.0, encajan como piezas de un puzzle. Sí, yo creo que ese es el futuro, el presente hacia donde se está caminando y diría que ha habido dos evoluciones. Las agencias, digamos, tradicionales que un buen día se dieron cuenta de que algo iba a pasar o algo está pasando o algo iba a pasar, vaya, y digamos que no eran digitales, pero incorporaron perfiles a su equipo que pudieran de alguna manera digitalizar esa comunicación tradicional para caminar hacia esa especialización y hibridación, o las agencias que desde el principio, cuando abrieron su negocio o lo montaron o se constituyeron como agencia, se dieron cuenta de que estaban cambiando las relaciones y los públicos y los medios y ya crearon desde el principio un empleado híbrido que de la misma manera que pueda hacer una estrategia de comunicación digital, pues la pueda hacer offline y viceversa. Oye, Augusto, yo tomo la palabra y pregunto a ella si... Directamente, sí, sí, ya íbamos a hablar de los equipos de trabajo en las agencias, pero bueno, la hace y luego entramos en esa ronda. Pero le iba a hacer una pregunta a Augusto, porque quiero que os dé un dato que yo conozco, que estuve en Perú hace ya dos años y quedé fascinado, ¿no? ¿Qué promedio una empresa conocida, como puede ser Inca Kola o una empresa de este tipo grande, ¿qué promedio de seguidores puede tener en Facebook? Millones, no, superando el millón, definitivamente. ¿Superar el millón? Sí, 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 superar el millón. De hecho, superar el millón. Bueno, pero es uno de los países que más tiempo pasa conectado a Facebook. O sea, sí, eso me pueden dejarlo en cualquier... Es de los que más pasa, más tiempo pasa a Facebook, pero ahí viene otra pregunta que os terminará de dar un poco el panorama y es fascinante también. ¿Verdad que no es uno de los países en Latinoamérica con mayor despliegue de red móvil? Ah, no, todavía no, no, definitivamente. ¿Se conecta la gente? Falta, falta, falta muchísimo. A ver, el 30% de la población se conecta desde su casa, oficina, ¿no? ¿Cabinas de internet? Claro, cabinas de internet. Bueno, esto era por curiosidad porque es que el negocio es diferente allá donde esté. Sí, no, por eso, claro, por eso queríamos integrar un poco la visión de los dos lados. Pero mire cómo será diferente, pero cómo es igual de complementario. A ver, acá en Twitter, por ejemplo, somos alrededor de dos millones de usuarios. Es una comunidad pequeña. Pero lo que se dice en Twitter, los escándalos, las peleas y las crisis de comunicación de las empresas, o cualquier cosa que surge en Twitter, acaba al día siguiente en un titular de un periódico, de un diario tradicional, o acaba siendo noticia en un noticiero de la noche. Aquí también. Sí, entonces, o sea, es una complementaridad fabulosa de integración de ambos tipos de medios, ¿no? Entonces, y justamente, si pasa eso en el día a día, las empresas también lo requieren. Y como decía Carmen, ¿no? Como decía Carmen y como decía Laura, lo que piden cada vez más es centralizar, ¿no? Esos servicios de un proveedor de comunicación. Para no tratar, por un lado, con la agencia de publicidad, por otro lado, con la agencia de PR y la agencia de social media. Bueno, entonces, están buscando, y así que lo digo, están buscando unificar esas comunicaciones, ¿no? Comunicaciones integradas, comunicaciones unificadas. Sin embargo, fíjate que yo creo que eso, también es cortopracista, eso es la comodidad del cliente frente a la diversidad que le puede proporcionar el trabajar con verticales en cada una de las zonas, ¿no? Pero evidentemente cada cliente es como es. Claro, pero a lo mejor dice, lo entero todo, creo la relación de confianza, ¿no? Con la agencia con la que trabaja, o puede entender ese cliente, ¿no? De crear esa relación y confiar, digamos, todos los procesos, el online, el offline... Pero una agencia no es capaz de dar respuesta a todos los procesos. Pues en eso... Ni en los grandes grupos de comunicación, ¿eh? Ya, ya, pero depende del nivel de los clientes, a lo mejor, o sea, clientes más modestos o pymes o tal, que a lo mejor confían en una agencia para llevar un poco y quieren un poco que les lleven toda la política, más o menos. En grandes, grandísimas marcas ya, pues eso, se van... No son las grandísimas marcas las que quieren una agencia 360, no existen las agencias 360. Es mentira. Yo le digo yo. Yo le digo... Justo, permítame, eso tiene que ver también mucho en a qué mercado te dirijas, ¿no? O sea, si estamos hablando de Coca-Cola, Coca-Cola, grandes corporaciones, definitivamente esas grandes corporaciones manejan, número uno, la cantidad de presupuestos, productos, ¿no? Y la misma estructura orgánica de la corporación para poder manejar estas agencias especializadas como de una zona cual mismo. Pero en un mercado donde más del 90% si no me equivoco de empresas son pequeñas o medianas y que son esas empresas quienes mueven la economía, ¿no? Entonces, definitivamente no manejan ni los recursos, ni el capital humano en cuanto a personal para poder hacer ese tipo de contrataciones. Entonces, ahí es donde busca un proveedor que pueda darle solución inteligente, estratégica y adecuada a su presupuesto para estos temas. Entonces, lo bonito es que hay mercado para los grandes, para los medianos, para los pequeños, para los independientes o cuentas propistas, ¿no? Como dicen. Yo coincido mucho con lo que acaba de explicar Augusto y creo que depende mucho de la tipología del cliente, de sus necesidades, de su tamaño, de su volumen, sobre todo de necesidades. Pero no veo una versión para nada cortoplacista en un cliente que se decanta por una agencia para todo. En mi caso, por ejemplo, en el grupo Abas Media, al final lo que ocurre es que tú puedes estar trabajando con un gran grupo, con una gran estructura, que realmente sí tiene el liderazgo en distintos sectores. Puede tenerlo en performance, en publicidad, en compra de medios, en VR, en digital, en social media, con lo cual para el cliente, en muchos casos, es una buena solución de integración porque tiene, digamos, a los mejores expertos dentro de un gran grupo, pero trabaja con distintos equipos, incluso dentro de sus, ligando con lo que creo que queréis comentar ahora, que es el tema de equipos, pues incluso queda perfectamente dividido para el cliente quién de su equipo, se relaciona con quién de la agencia y al final son distintos grupos y distintos profesionales dentro de una gran agencia que al final le da el servicio de integración al cliente y está tratando con distintos tipos de perfiles. Pero ¿verdad que tenemos una oportunidad magnífica esta noche de salirnos un poco del guión? Claro. De que hacemos como gran grupo, que hacemos como líder del social media. ¿Verdad que tenemos una oportunidad magnífica? Yo juraría que la gente lo que quiere es... Que se rompa. Que se rompa un poco el libro y que dejemos de decir que somos estratégicos y... sí, sí, sí lo somos, posiblemente. No sé. Bueno, a lo mejor. Bueno, yo creo que ninguno de los que estamos aquí ahora estamos siguiendo ningún guión, estamos divirtiéndonos y contando nuestros puntos de vista. Sí, sí, ¿no? Sí, en eso consiste lógicamente y en aportar. Ese es el valor. Pero yo creo que va un poco, Juan Luis, ¿no? De, digamos, la estructura de sí, de todo va así, el hilo, el hilo, el hilo, pero la tela de araña también se puede romper. ¿Por qué no? O sea, las reglas están para quebrarse y para decir qué es lo que pasa. Yo creo que en realidad, en realidad, bueno, en realidad, nuestra experiencia es intensiva en todo lo que tiene que ver con medios sociales. Como posiblemente sabéis, hemos escrito parte de la historia, hasta en un libro, acerca de estas historias. Pero eso es lo que lo hace precisamente, es decir, oportunidades como estas desde mi punto de vista, en el que estamos ahora mismo personas que pertenecemos al sector de la comunicación, ya sean agencias, ya sean grandes grupos de la muerte, ya en lo que sea. Yo creo que tenemos también un día a día que nos hace ver lo que tenemos que defender como bandera con la que trabajamos, pero al mismo tiempo también nos hace ver dónde van surgiendo estas cosas y sobre todo que hablamos de que la gente lo que quiere es ver las tendencias a futuro, ¿no? O sea, en realidad, yo cuando antes decía, ¿para qué sirve un millón de followers? Yo si hago la pregunta aquí ahora mismo, ya sé que hay un manual que seguiríamos y diríamos, sí, porque entonces la interacción, pero ¿para qué sirve en realidad un millón de followers? ¿Qué se puede hacer? No sé si conocéis el caso de Sephora, pero es espectacular lo que está haciendo con un millón de seguidores y con el software de Litium, por cierto. Es que un millón de seguidores o mil seguidores, pero embajadores de marca, como decíamos antes, que prescriban la marca, que apuesten por la marca, que la den a conocer, o un millón de personas que simplemente es un numerito que va subiendo, clink, 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 y ya está, no aporta nada. Y se compran, ¿eh? O sea, directamente, sí, sí. O sea, ese es el gran error de Social Media, uno. Perdón, que pasemos a lo de los equipos, perdonadme porque... No, no, para nada, no hay ningún ese no, pero como estábamos hablando... Es que me pasa, os reconozco la mayor, me pasa que me divierto y me lo paso bien y no paro en el libro, no paro en el manual, sigo más adelante. Bueno, en eso consiste en que nos lo pasemos bien todos, pero era un poco, se estaba hablando, ¿no?, de si las diferentes agencias tienen que ser verticales, que es una agencia grande con diferentes profesionales y tal, hablemos un poco de los equipos de trabajo, ¿no?, de las diferentes agencias, aquí estamos viendo, ¿no?, de agencias un poco más pequeñas, más grandes, una visión diferente. ¿Cómo se forman los equipos de trabajo? La gente que está fuera del medio y todo, o sea, ¿qué se conforman? Creativos, ¿qué se conforman? Periodistas, publicistas, o sea, hablemos un poco cada uno con una visión. ¿Cómo son los equipos de trabajo? A ver, por ejemplo, Augusto, allí en tu agencia o ahí en Perú, ¿cómo se mueven los equipos de trabajo en estas agencias? A ver, mientras más grande sea la agencia, hay más equipos, ¿no? Tenemos el plan, el social, el medio, o sea, todos los periodos, todos los paros que ya conocemos. Pero en cuanto a especialidades, yo creo que en ese momento, pues si es una agencia integrada, ¿no?, una agencia que ve, tía, que ve esas familias, ¿no? O sea, es fácil por tener un periodista. Por ejemplo, un periodista, su oficio es escribir, es contar historias, ¿no? Y de repente alguien con mucha experiencia, ¿no?, o alguien que ya trabajaba en medios de comunicación tradicionales, sirve muchísimo, ¿no? Además porque también tiene contactos en medios, y para el tema del tía, de prensa, funciona mucho. Y lo bonito es que esa gente con experiencia de repente bordea o supera los 30 años, ¿no? Pero para los temas digitales, pues también hay espacio para los comunicadores mucho más jóvenes, ¿no? Que no son quienes tienen más afinidad y están metidos en el mundo digital, ¿no? ¿Qué más tenemos en mi agencia? Bueno, los diseñadores, ¿no? Tenemos diseñadores que ilustran, diseñadores editoriales, pero de repente estos diseñadores y editores no se manejan en el entorno web. Por lo tanto, necesitamos aquí un programador y un diseñador que tenga que ser formado para manejar los CSS, para manejar HTML, para manejar todas estas aplicaciones que requiere integrar el social media justo, ¿no? Cuando pasa de lo offline, de lo tradicional a lo digital. Entonces es una, yo creo que una convivencia interdisciplinaria muy bonita y muy constructiva, ¿no? La cantidad de personas va a depender del tamaño de la agencia y también del presupuesto que se maneja, ¿no? Yo soy profesor, yo enseño desde el año 2007, y cuando vemos la parte de community management de los diferentes cargos, yo a mis alumnos le digo, claro, esa es una empresa que tiene un organigrama bastante grande con presupuesto, pero de repente si tú eres community manager, también la vas a hacer de plana y también vas a hacer de social media analítica, ¿no? Entonces, como te digo, eso es muy variable. No hay un tratado, hay, existen tratados de relaciones públicas, pero no hay un tratado de comunicación digital, ¿no? Entonces, todas las experiencias son diferentes, y creo yo que eso es lo que enriquece, ¿no? Eso es de casística, aprender del otro, experimentar, editar y evaluar qué funciona y qué no funciona, ¿no? No hay nada, no hay ninguna respuesta para el éxito de eso. Y tú, Carmen, o sea, con la agencia que la has tenido, funcionando un poco como freelance, un poco, no sé, ¿cómo ves la visión del equipo de trabajo? Pues el equipo de trabajo es un poco la visión que comenta Augusto. O sea, tú lo que necesitas es gente especialista en determinadas áreas, y cada uno de los clientes necesita una especialidad concreta. Entonces, te rodeas de los profesionales necesarios para cubrir esas necesidades. Si en un caso concreto necesitas a alguien capaz de hacer un desarrollo web fantástico, pues trabajas con ese profesional. Si en un momento determinado lo que necesitas es un creativo, trabajas con ese profesional, ¿no? Sí que estoy... Antes hablábamos de la especialización, ¿verdad? Pues efectivamente, lo que buscas son profesionales que estén muy especializados en algo. El hombre del renacimiento no existe. O sea, en Galileo hubo uno, ¿vale? Leonardo da Vinci hubo otro, y Tesla hubo otro. Pero no hay alguien capaz ahora mismo de hacerlo absolutamente todo. O sea, no hay expertos absolutamente en todo. O sea, tú tienes un ámbito de especialización, fulanito tiene otro ámbito de especialización, y lo que hay que saber hacer es unir esos equipos, unir a los mejores profesionales para crear el mejor equipo posible, para darle al servicio al cliente que realmente necesita. O sea, al cliente el servicio que realmente necesita, ¿no? Pero no existen esos perfiles de 360 grados. No existen los hombres del renacimiento. No hay supermanes del social media, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No lo sé. Y de hecho, en una agencia grande como por ejemplo Abas, que tiene una estructura enorme, estoy convencida de que tienen especialistas para cada una de las áreas. No me cabe la menor duda. ¿A que es así, Laura? Sí, es así. Absolutamente. O sea, que vosotros encontráis, no los supermanes de 360 grados, ¿no? O sea, dispuestos a todo, sino en cada área, ¿no? Exacto. En cada proyecto, pues, exacto. Tratas de buscar dentro del grupo qué persona es la especialista en ese tema, qué persona te puede ayudar a completar, pues, a sacar los mejores resultados para ese cliente. Si queréis, bueno, por respetar el orden, no sé si quiere... No, pero bueno, ya que tienes el turno de palabra, pues, cuéntanos un poco. Bueno, pues, al final, efectivamente coincido con Carmen que para nada puede haber esos hombres del ordenacimiento, no hay nadie que pueda ser, que tenga un perfil capaz de ser analítico y a la vez llevar la parte de estrategia y la generación de contenidos y el community management y que además valore el retorno de la inversión y mida el e-commerce, o sea, no hay nadie que pueda hacer todo eso. Absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿cómo funcionar para estrategias de social media? Pues, sobre todo, apoyándote en perfiles especialmente, valga la redundancia, especializados, pues, una persona de analítica web, una persona para generación de contenidos, un storyteller, otra persona que mida, sobre todo, pues, a nivel community management, cómo funcionan las estrategias, pues, a nivel de engagement, si tienes unos objetivos de engagement y al final, pues, eso, un equipo multidisciplinar de distintos tipos de perfiles que trabajando juntos, pues, saquen los mejores resultados. A este nivel también añadiría que, al final, ese tipo de personas tienen que ser capaces de entenderse entre ellas. Exacto. Quiero decir, sí, sí, no, pero ya no digo a nivel relaciones personales o a relaciones humanas, sino que el que no sabe de SEM, pues, lógicamente, sabe de lo suyo. A lo mejor es un gran storyteller o es un gran estratega de medios sociales. No sabe de SEM ni tiene por qué saberlo. O no sabe de analítica web y no tiene por qué saberlo. Pero tienen que saber entenderse. Tienen que saber, al menos, las nociones básicas para que la explicación que le dé la otra persona sea coherente y para sacar el trabajo bien juntos. Porque eso sí que muchas veces lo he visto en distintos equipos, pues, que al final son grupos que cada uno sabe de lo suyo, pero casi no saben comunicarse entre ellos sus resultados o sus objetivos o su valoración del ROI. Entonces, bueno, es bueno que cada uno sepa de lo suyo. Yo hablaría de especialización y de entendimiento. Que, al final, podamos tener nociones básicas de SEM, de SEO, de analítica web o de otras estrategias, o de otras conceptos o terminologías, como para entender nuestro trabajo y poder justificarlo y sacarlo adelante entre todos. Pues, Juan Luis, en la consultora en territorio creativo, ¿en que se entienden los equipos de trabajo o allí cómo va la cosa? Cuéntanos un poco. Bueno, pues, verás, en el año 2009 tomamos la decisión de dejar de hacer lo que habíamos venido haciendo. Quedamos cinco personas, tres éramos los socios. Y hemos cerrado el 2013 con 90 personas repartidas entre Madrid, Barcelona y Bogotá. Entonces, la primera conclusión es, más vale que nos entendamos, porque si no los clientes se van a morir de asco con nosotros. La realidad es que, para que funcione el no territorio creativo o Abas o cualquier empresa, la clave es la cultura de la compañía. Y en la cultura de la compañía comienza por los que la fundan. Y de ahí para abajo va permeando y va calando. Entonces, también en este terreno totalmente de acuerdo con Carmen y con Laura, en el sentido de que tienen que haber perfiles muy diferentes. En realidad, tal vez sí hay hombres del Renacimiento, pero ahora es mucho más difícil destacar, ¿no? Porque con tanta cantidad de ruido en las redes, no es fácil. Necesitas un community manager del hombre del Renacimiento. Claro, pero fijaros, las compañías sí tienen que convertirse en compañías del Renacimiento. Os pongo un ejemplo. A día de hoy podemos firmar, de hecho firmamos, proyectos que se identifican como proyectos de social CRM, o proyectos que se identifican como una campaña de creatividad, publicidad pura para Ikea, o proyectos que se identifican como un modelo de negocio de contenidos para Movistar. Es que, ¿cómo identificarías qué personas tienen que trabajar en cada uno de esos aspectos? Tiene que ser muy diverso y tiene que haber un buen núcleo central de cultura de compañía, de fomentar la comunicación, de crear entornos que la propicien, porque la creación de las empresas o el motor de las empresas, la fórmula inteligente de llevar empresas, desde mi punto de vista y por supuesto sometida a otra mejor fundada, en el siglo XX eran los procesos, procesos para comunicar, crear, establecer, procesos para los proveedores, en el siglo XXI esa cultura. Nosotros hemos descubierto que hay personas en el equipo recién llegadas, junior en proceso de formación o en proceso de beca, que tienen cosas que aportar que han valido para proyectos. Si no tuviéramos un modelo transversal de comunicación, que permitiera poner en común todos estos aspectos, sin que haya miedo a decirlo, contarlo, comentarlo, dar su opinión, no lo habríamos conseguido. Así que nos enfrentamos a empresas de renacimiento, ni lo dudéis. O sea, que directamente es lo que hemos dicho antes, o sea, se ha quedado de que no existen las agencias 360 grados, no existen los superhéroes del social media, pero hay que buscar a los superhéroes de cada área para integrarlos en una agencia o algo así. Es que el servicio de 360 grados sí existe, o al menos es el que deberíamos aspirar poder a dar, el servicio 360 grados. Se debería poder aspirar, pero ¿quién da basto con eso? Pero claro, porque no existen las agencias 360 grados o los profesionales 360 grados, pero sí existen los clientes que exigen esos 360 grados, como quiero un millón de followers, quiero que mi marca sea la más conocida y... De ahí que la coordinación desde arriba de todo eso sea tan importante. Y esa cultura, esa vinculación entre las personas del equipo sea tan relevante. Una pregunta. Y la pulga. Perdón, perdón, perdón. ¿Me escucháis bien? Sí, sí, sí. Vale, voy a intentar. Es que estoy viendo, estoy muy calladito porque tengo que dejar la parte técnica sobre todo y desde luego no pierdo de vista Twitter con la etiqueta Canautón. Y hay un tuit de Juan Luis que yo creo que nos va a tener que indicar el camino. Bueno, el tuit de Juan Luis y esta cosa no lo solemos hacer porque eso de que un invitado tuitea y le ponemos la pregunta, bueno, queda un poco como así. Nos dice, a ver, divertido la velada de Canautón, oye, muchas gracias, pero no estamos rompiendo el manual de la agencia y deberíamos. A ver, ¿qué quieres decir tú con esto de...? ¿Has tuiteado eso? ¿Has tuiteado yo eso, seguro? Corre, borre el ojo, Juan Luis. Corre, va a ser un troll, un troll, la tomado. Será mi community manager. El community manager del renacimiento. Va a ser el community manager del renacimiento que estaba por allí y ha dicho, vamos a tuitear esto que quedamos. No, no, si se ha tuiteado, sea uno u otro, pero va a ser que has sido tú directamente desde aquí, será porque quieres poner el manual encima de la mesa y que lo hagamos trocitos. ¿Por dónde empezamos? No, pero ¿verdad? Ya lo estamos haciendo porque, por ejemplo, bueno, ya lo estamos haciendo o no. Lo que quiero decir es, yo voy a tirar la primera piedra y no voy a esconder la mano. En territorio creativo nos falta, nos faltan, por ejemplo, resolver cosas, nos faltan resolver cosas en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, nos falta resolver cómo avanzan los proyectos una vez que los ponemos, no cómo avanzan los proyectos una vez que los ponemos en marcha, perdón, que era lo que iba a decir, no me iba a expresar bien. Lo que quiero decir es, nos falta, por ejemplo, ser capaces de conectar con otras áreas de la compañía una vez que estamos metidos dentro de un proyecto que a lo mejor hemos empezado con la etiqueta de medios sociales, ¿no? O sea, nos faltan, eso nos falta, es un debe que tiene territorio creativo y necesitamos dar respuesta porque ganamos la confianza del cliente y podemos fallar en esa confianza si no somos capaces de avanzar por ahí. O, por ejemplo, nos cuesta, y este año hemos hecho un gran esfuerzo, integrar la creatividad en una empresa donde durante cuatro años, entre el 2009 y el 2013, nítidamente, la voz cantante la han tenido que llevar gente que viene de consultoría, de consultoría, consultoría, de las cinco grandes, quería decir, ¿vale? que tenemos personas en el equipo, hay gente de Capgemini, hay gente de PricewaterhouseCoopers, y entonces hemos sido muy sólidos a la hora de esas estrategias que estábamos comentando, ¿no? Sin embargo, nos hemos sido bastante más flojos, por así decirlo, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de creatividad. Entonces, a eso me refería yo con romper el manual. No somos superhéroes, lo estabais diciendo, ¿verdad? Sí. Pero, pero, digamoslo a las claras. Oye, mira, el territorio creativo falla como una escopeta de feria en tener bien organizada la comunicación hacia afuera de aspectos. Ya hemos tenido que empezar a trabajar en ello, ¿no? Hemos llegado a plantearnos que somos una empresa muy dependiente de un blog, que lo somos, y nos ha hecho crecer como la espuma, pero que a cambio somos bastante peores y más malos comunicando en otra serie de ámbitos, ¿no? A eso me refería. ¿Qué retos tenemos las compañías? ¿Qué no hacemos bien? ¿Y qué se puede mejorar? Porque por eso decía que era una gran oportunidad de poner en común experiencias, no el libro, no cómo somos de partners estratégicos. Ya, ya si eso es lo que dice el libro, que hay que decirle al cliente. Pero, coño, que hay cosas que no hacemos bien, seguro. Sí, es el romper el manual va por un poco, vamos a hacer un poco la autocrítica. O sea, vamos a poner sobre la mesa por qué no somos 360 grados o no somos los superhéroes de las agencias. Pues no sé si Laura, o sea, haciendo esa señal de autocrítica, puede ser, no sé si tú ves algo en lo que digas. No es que no seamos eso, pero podemos mejorar. O sea, no sé si romperías el libro por algún camino. Pues sobre todo mejorar pues en la labor de cómo podamos guiar al cliente porque a lo mejor muchas veces el cliente pues un poco al hilo de también lo que comentaba Juan Luis Polo pues ganamos su confianza, hacemos una estrategia muy buena, una propuesta, nos dejamos la neurona, nos dejamos todas las energías en hacer la mejor estrategia, la mejor propuesta con delimitando muy bien los objetivos, las tácticas, cómo vamos a medir el retorno de la inversión, analizamos cómo va a ser la influencia, la notoriedad, todos los KPIs hasta el final, hacemos un ejercicio brillante y bueno, creo que el mayor reto que tenemos todas las agencias de España, yo creo que del mundo y en general del mundo de las agencias es después saber mantener esa confianza y saber al final no solo hacer un ejercicio ganador de una propuesta sino mantener la confianza del día a día del cliente y eso pasa en muchos casos por saber evolucionar y entenderle. Lógicamente cuando las agencias hacemos una propuesta inicial pues conocemos al cliente hasta donde podemos, hacemos una formación, hacemos una inmersión, nos leemos todo lo que podemos de ellos en la red, auditamos, analizamos, eso lo hacemos todos pero al final cuando conocemos verdaderamente al cliente por dentro es cuando echamos a andar y a trabajar. Entonces ahí yo vuelvo con el partner estratégico porque cuando empezamos a andar también tenemos que conocerles y conocer las debilidades de ambos puntos y al final encontrar pues cómo vamos a solventarlas juntos. Creo que el mayor reto es después de ganar al cliente pues saber evolucionar, saber adaptarnos y verdaderamente conocernos por dentro ambas partes y ver cómo vamos a hacer como en cualquier relación personal pues bueno el filtreo está muy bien, la fase de enamoramiento y de ganarnos a la pareja pero bueno después hay que mantenerla y hay que enamorarla en el día a día. Entonces bueno también hablaría de enamorar a la cúpula directiva porque efectivamente muchas veces comunicación o marketing tiene ganas de hacer muchísimas cosas y bueno si desde luego la dirección general no se cree esto de social media y no tiene también ganas de hacer cosas y en eso a lo mejor le podemos ayudar también a las agencias pues al final esto sí que va a ser cortoplacista y se va a romper por algún lado. Pues yo no sé si Augusto va a poner sobre la mesa los cromos para enamorar que le faltan a él para enamorar a sus clientes en la agencia no sé ¿por dónde referías el libro? Yo coincido con Laura es un enamoramiento y es una relación que se debe mantener en el tiempo y nada ganarse la confianza de cliente hay cosas que a veces hay que decir y esas que le dices no no lo puedes hacer pero yo no lo puedo hacer y sabes que te recomiendo a tal profesional o tal agencia que te pueda ayudar entonces la comunicación es eso la comunicación se basa en una relación transparente de datos comprobables de información clara y eso solamente es confianza entonces cuando se hace eso y cuando se trata con el nivel directivo es mucho más fácil hacer las cosas ¿no? generalmente creo yo que una consultora de comunicación un asesor como quieran llamarlo hay que trabajar con el director con el CEO de la empresa o con quien está muy arriba que pueda tomar las decisiones o sea que las decisiones pues sean transmitidas y discurran por todas las demás instancias de la organización cuando son así las cosas funcionan bastante rápido creo yo hay una cosa los tres estáis digamos en activo en agencias por lo tanto sobre todo Juan Luis que ha abierto el juego le veo que bueno que no le ha importado poner cartas sobre la mesa es decir yo aprecio que puedo mejorar en esto en esto y en esto le honra y la verdad me encanta la gente que habla así sin desmerecimiento de los demás por supuesto pero quiero hacerle una pregunta muy directa a Carmen porque digamos que es la por lo menos hasta donde nosotros sabemos la más libre de opinar y además ella tiene una ventaja muy importante sobre todo los demás y es que ella está cada día a lo largo de todos los meses del año con un montón de gente súper ilusionada por formar parte de estos que son vuestras empresas en el apartado tal en el no sé qué en el no sé cuánto y Carmen a mí me gustaría saber de ti o de la opinión tuya de dos cosas una si coincide con lo que está diciendo y la otra es qué opinión o qué conocimiento crees tú que la gente que desde fuera de la agencia con toda la ilusión del mundo que hay más gente desde una agencia a la gente normal de la calle o que quiere formarse esa opinión de fuera es la que necesito a ver vamos por partes voy primero con el tema de en qué podemos mejorar estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros yo tuve una vez un jefe que era capaz de venderle un peino a un calvo ahora luego te llegaba a ti la cuenta y tenías tú que peinar al calvo y entonces llegaba el momento de decirle al calvo chaval es que no tienes pelo o sea por mucho que yo me esfuerce es que no te puedo hacer la raya en medio esto es imposible y claro y decía pues tu jefe me dijo que esto se podía hacer y tú ya bueno pues no se puede ¿sabes? entonces es verdad que cuando muchas veces vendemos conseguimos que nuestra propuesta triunfe el cliente nos contrata estamos en esa fase de enamoramiento maravillosa y luego poco a poco las cosas empiezan a atorcerse ¿no? bueno a atorcerse empieza a haber roces empieza a haber diferencias empieza a haber entonces es muy difícil realmente mantener ese nivel de confianza con el cliente y yo creo que el nivel de confianza con el cliente lo alcanzas y lo mantienes en el momento en que eres creíble para él ¿no? en el momento en el que el cliente ya deposita en ti su confianza que vale que la deposito en el momento de comprar pero luego cuando llegó el momento de peinar al calvo ay Dios mío la confianza se ha roto entonces muchas veces hay que decirle al cliente no esto no se puede hacer esto no va a funcionar y a veces el cliente se emperra en que esto se tiene que hacer y tú le dices chaval es que como hagas esto te vas a colgar de un árbol pues yo me quiero colgar de un árbol ya bueno pues como te colgues del árbol te vas a morir y muchas veces desgraciadamente pierdes ese cliente pero también es verdad que cuando el cliente hace caso de tu asesoría consigues generar con él un vínculo un vínculo ya basado en la confianza basado en la credibilidad y entonces es cuando consigues realmente ese momento que decía que decía Laura que la fase de enamoramiento se prolongue y la relación con el cliente vaya a largo plazo entonces muchas veces fallamos al asesorar porque en el momento de la venta también estamos asesorando cuidado vale y luego la otra la otra pregunta que era la de ¿cómo ven desde fuera el mundo de las agencias Jolín? pues es que eso habría que preguntárselo a ellos ¿no? pero no no porque yo he sido alumno tuyo y el diálogo interno de la plataforma es contigo el diálogo en la plataforma no se cuenta aquí no se cuenta aquí vamos a ver a ver yo me he encontrado a lo largo de los años mucha gente que decía yo quiero trabajar en una agencia porque me encantan las relaciones públicas porque me encanta el mundo de la noche porque me encanta conocer a mogollón de gente yo decía hay criatura y tú supieras lo que es esto en realidad ¿no? porque en realidad hombre de vez en cuando vas a un sarao pero vas a currar al sarao y acabas reventado y el mundo de la noche de las fiestas nocturnas y tal con periodistas pues tiene mucho glamour desde fuera pero desde dentro supone un trabajo brutal ¿no? y este trabajo es un 90% o un 95% de teléfono de ordenador y de trabajo de hormiga y de currar mucho ¿no? entonces hay muchísima gente que llega muy ilusionada a las agencias y luego se decepciona cuando ve que realmente todo ese glamour no es tal todo eso tan bonito tan espectacular no es tal sino que aquí lo que hay es muchísimo trabajo ¿no? y muchísimo trabajo de hormiga de hormiga ¿no? de empezar ¿con cuántos clientes hemos picado piedra? con montones con montones de clientes ¿no? pues al final eso a veces decepciona yo creo que mucha gente se desilusiona por esa razón y luego el trabajo de agencia pues son mil horas es disponibilidad no te digo absoluta pero casi son fines de semana que se interrumpen son vacaciones que también se interrumpen yo recuerdo con horror unas vacaciones de navidad a punto ya de entregar todos los informes anuales de los clientes que mi ordenador petó perdimos todos los informes la persona que tenía que hacer el back out pues no lo estaba haciendo y yo no he llorado más en mi vida no he llorado más en mi vida ¿no? y entonces pues como decirte esto es trabajo de agencia el trabajo de agencia es entrar a las 9 de la mañana y que muchas veces te den de las 10 de la noche en la oficina es así o no es así queridos es así además yo diría que las crisis surgen los viernes a las 10 de la tarde y en foro coches siempre siempre eso es así es una ley inmutable del universo sí absolutamente en todo caso sí es así ahí nos van a romper el manual eso es así eso es de manual este vamos nosotros hace territorio creativo nace en el año 97 y dos tres tres años después ya habíamos decidido trabajar los viernes hasta las 3 porque el cliente siempre llamaba a las 7 para dar por saco para lunes bueno pero vamos a ver es que lo de que las agencias se trabaja hasta las 3 los viernes es de toda la vida y que además hay jornada intensiva en verano también es de toda la vida pero la jornada intensiva se transforma en intensísima ¿sí o no? y ¿cuántos viernes a las 6 de la tarde no has comido porque te estás yendo desde las 3? claro de todas formas al cliente se le educa hombre claro que se le educa estoy totalmente de acuerdo mira nosotros tenemos todos los viernes sin fallar uno solo desde hace ya 5 años los TC desayunos que posiblemente conocéis o habéis oído hablar de ellos y que estáis invitados por cierto cuando queráis bueno pues claro un viernes un viernes último día de la semana cierre de temas por entregar paramos a las 9 y media entre las 9 y media y las 11 tiramos los bolígrafos y solo desayunamos escuchando a quien viene a contarnos algo alguien diferente todas las semanas tuvimos peleas con los equipos directivos porque les decíamos que es que no había más remedio que decirle al cliente que no se podían tener reuniones de 9 y media a 11 y lo hemos conseguido ¿sabéis qué argumento dimos? cuando el cliente decía pero que me estáis contando o sea venís aquí o reunís conmigo mira perdona verás en esa hora y media estamos aprendiendo para ti claro si lo quieres lo tomas y si no no estás pagando por la mejor agencia que puedas tener ¿verdad? por ejemplo por cierto un detalle con respecto a lo de las expectativas que antes hablábamos nosotros somos en nuestro libro de identidad corporativa de cultura corporativa el libro que hemos escrito de cómo nos vemos cómo creemos que tiene que ser nuestra relación con las personas sean clientes sean amigos sean hasta familia lo que siempre decimos es que hay que superar las expectativas pero y como decía Carlos Espinosa de Los Monteros lo mejor siempre viene después del pero hay que gestionar primero las expectativas o sea no se le puede vender el peine al calvo porque ya luego no vas a superar la expectativa es evidente entonces mejor gestiona la expectativa y después superarla y eso hace que un cliente gane confianza porque tú le estás demostrando la capacidad que él muchas veces ni creía que podías llegar estás por encima del promedio pues nos lanzan una pregunta desde Google Plus que la lanza nuestra amiga Silvia Palomino que quiere saber un poco ya entrando un poco más en detalle el tema de los clientes ¿no? de a qué tipo de clientes os dirigís administraciones públicas empresas privadas pymes autónomos ¿qué diferencias hay entre vuestros clientes y las estrategias que utilizáis? supongo que es un poco de todo de todo claro y además dependiendo fíjate con el tamaño que tiene ABAS o que tiene territorio creativo pues seguramente van a clientes muy distintos a los que podemos ir a gusto yo seguro sí pero eso es lo bueno porque así podéis complementar un poco o sea dar esa agencia las agencias grandes igual también empresas pequeñas van a ellos de hecho nosotros en el 2009 en el fondo fue una refundación de conceptos de ideas de objetivos y de todo pero nosotros en el 2009 decidimos que nuestra empresa ideal es aquella que está en un lugar que conoceréis que se llama el IBEX 35 entonces nos enfocamos a empresas que digamos están o les gustaría estar pero a gran empresa ¿vale? y es una decisión que tienes que tomar porque no puedes estar a todo es imposible el coste de oportunidad de tener una estructura para un determinado perfil de cliente y un tipo de respuesta pues tienes que entender que si has apostado por la PYME no vas a poder atender a la empresa grande y viceversa si atendes a la empresa grande no deberías estar dando respuesta a una PYME porque simplemente no vas a cubrir expectativas en un caso o en el otro de hecho nosotros por ejemplo hemos competido con Abas en alguna que otra ocasión claro o sea que ese es un poco el y por cierto administración pública nada no o sea ¿con qué dinero decías que pagaba la administración pública? no hemos silenciado el micro ¿no? es que se ha quedado ¿y en qué plazo paga la administración pública? exacto a ver en mi caso yo voy a empresas medianas para arriba medianas grandes ¿por qué? porque las PYME y desde luego los autónomos no pero PYME lo pueden ver muy interesante pueden ver que esto es pues probablemente algo que les puede interesar mucho que les puede ayudar cantidad porque obtienen una visibilidad que a lo mejor por vía publicitaria les costaría muchísimo más ¿no? entonces presupuestariamente es mucho más interesante una estrategia de comunicación y tal que una estrategia publicitaria estamos de acuerdo pero el problema es que no la pueden pagar el problema es que esto va a largo plazo entonces cuando tienes un fin mensual un mes dos meses tres meses seis meses hay pocas PYMES que puedan mantenerse con lo cual yo he llegado a la conclusión de que mi público objetivo son empresas que van de medianas a grandes pues Augusto ¿cómo es la visión que nos das desde allí? tu agencia has dicho antes que era una agencia más pequeña pero bueno no sé si tú trabajas con los clientes públicos o sea con la administración pública trabajamos con con lo que surge con el cliente bueno lo que llega y el que paga de hecho he tenido la oportunidad de trabajar con algunos independientes personas naturales y es bien difícil mantener la constancia por el tema básicamente por el tema de presupuesto aunque vean resultados aunque vean resultados se les hace más difícil pagar un sí o no una cuota mensual de hecho tengo mejores clientes son tengo un bar por ejemplo de Lima que es un solo local es un lounge muy bonito y bueno yo tengo trabajamos hace 4 o 5 años para mí es una empresa pequeña no trabajarán más de 20 personas ahí pero también trabajamos con una empresa de turismo que va a tirar 300 millones de dólares al año de euros en todo el mundo en su operación o una cadena de hoteles entonces sí de hecho yo creo que para relaciones más largas relaciones más largas pues las empresas medianas o grandes funcionan mejor independientes empresas muy pequeñitas de repente a mí me ha funcionado eso más con temas de formación cursos capacitaciones formaciones como dicen por allá eso sí vende vende mucho funciona muy bien pero para como agencia a nosotros nos conviene tener empresas que te contraten por meses o por un año y tú puedes establecer buenas relaciones y aparte en cuanto a negocios eso contiene más y también en cuanto a comunicación porque los efectos son mejores cuando son sostenidos ¿no? es la gotita que va llenando el vaso pero al final asesorar y ayudar y aconsejar a cualquiera grande que quede un sitio mediano no hay inconveniente como eso no se ponen no se ponen barreras o sea se las pone el propio cliente o sea las agencias no se deben de poner barreras hacia los clientes pero como ha dicho antes Juan Luis igual te centras en unas ¿no? o sea si te centras en unas o se puede hacer un mejor trabajo que si te centras en todo a lo que venga y a veces mientras más grandes las empresas pueden ser más ordenadas en cuanto a la toma de decisiones si es una empresa donde el dueño es el cliente el dueño no, no lo gusta este color pero no te publiques y te manda y te manda y te puede mandar instrucciones o requerimientos viernes a las 6 de la tarde y las pide para ahí entonces es mucho más desordenado porque de repente también conocen menos del tema entonces es más tedioso y te pones a ahí piensas justifica lo que me está pagando por todo este todo el rollo ¿no? de llevar la cuenta ¿no? o sea por eso sí otra vez pensé en el Carmen medianas para arriba pero eso no no quiere decir que hayan pues 5 de los meses de empresas muy pequeñitas otras zonas puede ser un cantante puede ser un político puede ser un chef que necesita asesoría ¿no? en ese tema entonces mercado hay para todos para los fotógrafistas para las agencias y para las grandes o sea que ya hemos abierto el abanico de mercado hay y profesionales hay que buscarlos y que se integren todos vamos a abrir ya digamos una de las últimas piezas del melón que sería retos retos hacia los que se dirige el social media o sea las tendencias este año los siguientes ¿cómo veis? ¿hacia dónde se debe de dirigir un poco un poco todo esto? ¿cómo lo veis venir vosotros desde dentro? ¿no? o sea ¿por dónde se va moviendo la cosa? ¿dónde hay que apostar? ¿o dónde obliga las circunstancias y el social media a apostar? ¿quién empieza? ¿quién quiera? ¿quién quiera? Laura iba a decir que sobre todo uno de los mayores retos que realmente lleva siendo retos años pero yo diría que ya uno de los temas más importantes para la supervivencia un poco del negocio del social media es que realmente sepamos ayudar al cliente a entender cuál es el retorno en términos de inversión que tiene el social media para él ojo no digo siempre en términos económicos puede ser un retorno en saludabilidad si es un cliente por ejemplo del área de salud o un cliente no quiero decir solo en términos económicos no solo el ROI en términos económicos que también pero realmente pues que podamos y sepamos entre todos justificar y ayudar al cliente a entender cuál es el retorno que el social media tiene para él porque realmente si no ve retorno pues no va a querer seguir confiando o no va a querer seguir apostando por el social media y bueno en tendencias de social media creo que esto es uno de los puntos más importantes discúlpame Laura pero si no ve retorno no va a querer seguir pero yo entiendo por lo que habéis estado comentando antes que quizás la primera misión que tiene la agencia es hacerle ver al cliente que no tiene que tener una expectativa de retorno cuantificable yo no he dicho eso en ningún momento desde luego sí que yo creo que yo lo que dije antes es que desde el principio tenemos que ayudar al cliente a entender verdaderamente que nos transmita escucharle qué objetivos tienen en el terreno de social media para que podamos guiarle y asesorarle ¿por qué? porque al final a lo mejor tiene un objetivo que es pues no sé que mis comerciales inviertan en vez de cinco horas en cada visita médica que inviertan tres tenemos que entender muy bien qué objetivos tienen para poder trazar esas estrategias pero una vez que le hemos ayudado y que sabemos qué objetivo tiene trazaremos una estrategia con unas tácticas y sí que tenemos que ayudarle al medir el retorno de la inversión es que muchas veces lo que más valor tiene en una empresa es aquello que es intangible y a lo que no se le puede poner precio es decir tu reputación tu imagen entonces cuando queremos ver un retorno de la inversión únicamente en cifras yo invierto tanto y recupero cuanto en nuestro caso muchas veces eso es muy difícil de defender o sea la realidad es que a veces en esto en comunicación dos y dos no suman cuatro y un millón de followers tampoco suma una venta efectiva claro pero yo creo que si el cliente nos ha contado cuáles objetivos y nos dice mira mi objetivo es preservar mi reputación o mi objetivo es ahorrarme tiempos que mi departamento de recursos humanos en vez de estar cinco horas viendo candidatos pues este dos o si mi objetivo es que yo me ahorre cien mil euros en investigación o mi objetivo es escuchar al público para yo hacer mejoras en mi producto o servicio realmente si le escuchamos le vamos a poder ayudar después a medir y a capitalizar ese ROI que efectivamente no tiene por qué ser económico puede ser en términos de reputación como tú también apuntabas o puede ser en términos de mejoras de procesos o puede ser en términos de ayudar a la conversión una venta en un social commerce también puede ser o sea ROIs hay muchos no solo es el ROI económico ponía el ejemplo por ejemplo en salud una empresa farmacéutica una empresa en un hospital por ejemplo no solo va a querer ver el retorno de social media en términos económicos va a querer ver un retorno en cómo está ayudando al paciente crónico por ejemplo por eso digo a mí nunca me gusta hablar de objetivos solo económicos ni de objetivos o sea creo que hay mil objetivos mil estrategias como mil empresas hay por lo tanto el ROI va a tener que ser absolutamente personalizado a las necesidades y a los objetivos que tiene ese cliente y por tanto trazaremos unas estrategias específicas pero una vez que hemos hecho eso y que le hemos asesorado desde el principio tenemos que enseñarle por supuesto cómo le está ayudando cómo está convirtiendo en los términos que sea de reputación de mejora de procesos de mejora de rendimientos de lo que sea mira te pongo un ejemplo yo tengo un cliente desde hace ya varios años que uno de sus objetivos el segundo año que empezamos a trabajar era cambiar la percepción de los usuarios que tenían la sensación de que no apoyábamos suficientemente a los autores españoles se trata de una empresa editorial tenían la sensación de que se apoyaba muchísimo a autores internacionales pero que a los españoles no se les ayudaba eso no era verdad no era verdad de hecho había por detrás un trabajo brutal para sacar adelante estos títulos un trabajo brutal para llevar estos títulos también a Latinoamérica para conseguir abrirles allí mercado para llevarles a ferias internacionales y abrirles mercado en Europa o sea había un trabajo ingente pero es verdad que era un trabajo entre bastidores y no se veía entonces bueno pues desarrollamos toda una estrategia en social media para cambiar esa percepción al cabo de un año lo hemos conseguido no sabemos medir eso en dinero claro pero lo hemos conseguido pero son los datos cualitativos también lo que hay que medir no me preguntéis cuánto vale eso no me preguntéis cuánto vale eso porque no lo sé decir pero tiene su valor y es importante pero tiene su valor exactamente coincido mucho con eso en términos cuantitativos además el cliente no siempre lo sabe interpretar bien en cambio el cualitativo sí o sea que absolutamente oye pero un comentario un comentario en Twitter sobre tu marca un comentario puede hacer que tú tomes una decisión ¿no? una decisión vamos a llamarla estratégica para cambiar algo a mí me ha pasado y una persona ¿qué importante es una persona en una muestra en una investigación de mercados tradicional? nada ¿no? una persona una opinión no es nada una estadística de 500 mil o dos mil personas en cambio con los medios sociales sí se puede sí se puede hacer y yo lo hago y funciona buenísimo un solo comentario ¿no? o te puede desarrollar una crisis ¿no? que te haga perder anunciantes hay que ha pasado eso con una revista ¿no? que tuve una crisis y han partido unos dos tres anunciantes por una mala una mala acción en redes sociales ¿no? y yo creo que hacia dónde vamos yo creo que nos vamos hacia un cliente mucho más informado mucho más enterado de qué trata el tema ¿no? y eso para las agencias y los consultores que plantean que cada vez hay menos espacios para aquellas personas que venden un mundo ¿no? todo es más transparente todo es más medible todo es más cuantificado de lo posible dentro de lo posible o sea no estoy diciendo que todos los los retornos tienen que ser financieros hay retornos no financieros que son como usted ha mencionado pues el camino o la hora entonces es eso ¿no? que no se dice eso simplemente hacer las cosas bien hacer las cosas y hacer las cosas mejor como se deben hacer trabajar nada más ir en el camino pues Juan Luis rompe el manual ya definitivamente y dinos hacia dónde hacia dónde van los retos de las agencias o en el mundo del social medio en general y las fiestas de guardar verás y las fiestas de guardar cambiarán el calendario y nos pondrán los lunes las fiestas bueno yo diría que basado en nuestra experiencia y nuestra experiencia es un mix de lo que estamos viviendo en este tiempo con los clientes pero también en algo que no dejamos de hacer desde el día que decidimos abrir un blog y es leer 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 como si no hubiera mañana todo lo que cae en nuestras manos y hacernos una composición de lugar de por dónde están moviendo las tendencias a otras partes del mundo a lo que se enfrentan las empresas es una verdadera transformación digital no lo sabemos no lo sabemos no se lo estamos contando nosotros nosotros le decimos no verás es mejor que yo te lleve o no la cuenta de Twitter es mejor que yo te lleve o no la de Facebook es mejor que hagas un grupo en WhatsApp ah vaya que WhatsApp lo ha comprado Facebook las cosas que pasan y tal nosotros no le estamos diciendo la realidad la realidad es que las empresas van a transformarse hacia lo digital en el sentido de que hoy juegan digamos de puertas hacia afuera pero en realidad les queda jugar de puertas hacia adentro tienen que tratar tienen están haciendo algunas de hecho son proyectos incipientes que nosotros ya estamos vislumbrando con posibles clientes con nuestros clientes que tienen que ver con cómo conectar cómo vincular mejor a los equipos de tu propia compañía cómo hacer la compañía más rentable cómo hacer que la gente de talento no se te vaya cómo hacer que por ejemplo si has invertido en esa gente de talento y la has formado no te hagan un agujero en un presupuesto porque no vas a poder sacarle rendimiento cómo hacer que la actividad sea más transversal y el conocimiento esté basado en una capacidad de comunicación como no hemos tenido hasta ahora cómo dinamitar aquella intranet que pusimos en marcha hace años que alguna consultora nos vendió y vaya por Dios que nos vendió bien porque valió una pasta hay un montón de cosas encima de la mesa ahora que los medios sociales son mainstream ahora que el móvil el móvil está haciendo que la democratización sea total con respecto al uso de la tecnología no sé si os habéis parado a pensar es un tema en el que a mí me gusta pensar he investigado y he escrito sobre ello las cifras de hace un par de años decían que aproximadamente de cada 15 de cada 15 adolescentes españoles que tienen un PC en casa llámese el PC que su padre les ha dejado llámese el que les compraron llámese el que el mismo pidió y al mismo tiempo tienen smartphone no utilizan el PC para prácticamente nada a pesar de tenerlo todas las búsquedas las realizan a través del smartphone y yo perdona un inciso no soy adolescente y me pasa exactamente lo mismo ya 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 es que todas las búsquedas van a través del smartphone claro porque el smartphone siempre está encendido exacto y lo tienes al lado y luego si encima eres usuario de PC para tu desgracia no la tuya quiero decir que lo sea y no de Macintosh como tiene que ser la desgracia de vivir momentos de DLLs infumables pero bueno esa es otra esa es otra guerra de este pequeño gran fanboy que soy de los productos de Apple bueno pues al final eso es lo que yo creo que tenemos por delante como reto la transformación digital real que se nos viene encima fijaros fijaros por un momento y aprovechando que Carmen decía yo no soy adolescente yo tampoco pero utilizamos más el móvil ¿cuál es el reto para una compañía que acaba de desarrollar su web para verse en un monitor vamos a decir de 24 pulgadas de 15 o 13 mínimos si es un portátil que ha diseñado toda la usabilidad de la web productos servicios para que se han visto ahí ¿a qué se enfrenta esa compañía ahora que un 90% de las personas van a buscar y van a investigar a través de una pantalla de 4 pulgadas? hombre es que si alguien crea una web ahora tiene que crearla para ser accesible vía móvil desde cualquier dispositivo no te puedes conformar con totalmente de acuerdo una vez más en manual en acción nos vamos a firmar seguro pero otra vez lo que viene a continuación es lo mejor no es un problema de que tú hagas una página web formato responsive que habréis conocido formato que se readapta se reajusta ya pero yo además de no ser adolescente posiblemente empiezo a tesorar ese tesoro magnífico que da una edad que es la presbicia también entonces ¿qué pasa? o sea me dices que sí se recompone estupendo pero ¿quién coño con perdón ve ahí abajo nada? eso es porque eres corto de brazo tienes que largar el brazo directamente ya luego es que te cuesta luego coges el dedo porque no eres capaz de tocar la pantalla pero la historia la tendencia a las pantallas grandes también ¿no? otra vez volvemos al móvil ladrillo eso son las chicas que son los usuarios de los samsung inmensos esto los skateboard porque tenéis un bolso para llevarlos esto ya esto va a estar estudiado esto va a para más esto está estudiado esto está estudiado pero quiero decir fijaros hasta qué punto lo que puede hacer una empresa es decir bueno pues yo pongo en el formato que se va a ver por la web una serie de cosas pero el resto de la información está en la web principal y ya la verán cuando lleguen a casa y se conecten no van a conectarse cuando lleguen a casa no se conectan o sea nos enfrentamos no acabamos de decir película y ya se dice Flynn o sea que es el chiste realmente entonces y claro es un mal chiste porque dices todo el esfuerzo que estamos haciendo no hemos terminado de aprender cómo ponemos un tweet y cuáles son los mejores horarios y de repente está recomponiéndose de nuevo todo yo creo que nos enfrentamos de verdad a una transformación digital y eso va a llevar claro está pasando en las empresas que entran equipos más jóvenes y ya son esto que se ha dado en llamar nativos digitales así es que eso significa algo pero en realidad lo que quiere decir es que esta gente viene con unas habilidades y unas competencias que superan a las de su director general seguro así que esta la gente habría que darle empowerment y capacidad de hacer cosas porque posiblemente haría la compañía que están esperando otros clientes para poder encontrarla y utilizarla si directamente la compañía que no ya del futuro sino la que digamos debería de ser no ya la capacitación para ser el presente o sea de lo que viene Juan Luis pero ha hecho un comentario que me ha dejado muy pensativo desde luego toda la razón del mundo no discuto nada pero no se haces mal discute porque me mola mucho porque hay que discutir no, no, no no, no no discuto pero pregunto la cuestión sería si efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo en la tendencia de las pantallas y el uso que hacemos de la información y ¿qué soluciones? a mí solo se me ocurren dos y me gustaría conocer tu opinión una recurrir más al audio que no se recurre con todo el potencial que tiene y otra ahí tenemos un gadget que lo vamos a tener mañana hasta en el chino que son las Google Glass que te da una pantalla gigantesca por la distancia que da al ojo y que vas a tener con el tamaño de un encendedor toda la Smart TV que tienes en el salón de tu casa ¿puede ser ese el camino también? hombre ahora si queréis entramos ya en el terreno especializado de de Nicolás Carr de Nicolás Carr que no sé si habréis leído su libro el hombre que dice que nuestra mente se está reajustando a los tiempos que vivimos o dicho de otra manera va a ser difícil que podamos a lo mejor nosotros sí yo amo por mí que de largo será el más viejo seguro del lote de los que estamos aquí hoy pero va a ser difícil que uno de nuestros hijos lea un libro de mil páginas va a ser casi imposible vamos va a ser muy difícil que uno lea un muro en Facebook si es muy largo a ver trabajo para una editorial y ya te digo yo que es muy difícil que alguien a día de hoy lea un libro de mil páginas o sea que no va tan desencaminado a la perspectiva a día de hoy no te digo nativos digitales hasta los caracteres de Twitter de 140 caracteres ya los leemos escaneados o sea ya hay enteros o sea ya va pasando hasta o sea ya directamente yo soy profesor y mis alumnos sufren cuando yo les mando un texto de su cuenta que bueno ya directamente mira hay un de todas formas hace ya esto está todo inventado los magos de esto que supongo que leéis son la gente de McKinsey la gente que inventó el resumen ejecutivo Dios son los mejores te meten un pedazo de informe de 10 páginas o de lo que sea pero hay un resumen ejecutivo al principio para ese director general que su tiempo es oro patatín y patatán bueno tenemos mucho que aprender de esto porque inclusive el contenido en los blogs imaginaros nosotros que llevamos con un blog desde el año 2005 hemos ido notando lenta como decían en la guerra de los mundos de HG Wells lenta pero inexorablemente que las los posts las entradas de más de mil ochocientas seiscientas palabras tienen menos menos seguimiento o sea ya tienes que estar muy por la labor o con un interés muy concreto para leerte una entrada de mil quinientas palabras por decir claro pero también depende un poco de lo que buscas en ese momento o sea la información y el consumo rápido que es lo que digamos te lleva y tal pero si quieres algo más de reposo y calmado y tal te exige otra lectura pero es verdad el tiempo o sea nos invade a todos el problema esto lo decía esto lo decía el responsable Andrés Rodríguez el responsable de de Spay Media que son la es la empresa que edita las cabeceras en español de Forbes Squire y este tipo de revistas y publicaciones y él decía porque claro imaginaros hace dos años Vanilla o tres años lanzan la cabetera de Squire en español una revista de doscientas páginas en papel con lo que eso cuesta imprimirlo o sea y claro le preguntábamos y él decía mira definitivamente leer en papel y leer en un iPad por ejemplo son cosas muy diferentes el iPad es eléctrico está cargado de electricidad da calambre no eres capaz de leer de continuo tranquilo en un iPad porque te está llamando la atención por todas partes con un montón de mensajes con un montón de actividades con un tal si no tú te coges un papel y ya está hay página delante y página atrás no vas a poder hacer mucho más con el papel bueno eso es una de las cosas curiosas a las que nos enfrentamos pero esto que estamos comentando como anécdota es por ejemplo otro de los retos de cara al marketing de contenidos que en realidad es de lo que va todo esto de los medios sociales de cara al futuro cuando solamente había blogs solo había blogs pero es que ahora mismo hay tal galimatías de temas que detectan nuestra atención que de verdad los aquí presentes en torno a esta mesa de esta noche somos unos toreros cuando le decimos a un cliente como tiene que ser su plan editorial es que tenemos vamos un valor más que la altura ya directamente pues fíjate Juan Luis que me está recordando una ponencia que habré visto en vídeo tres o cuatro veces que recomiendo que busquen no fue aquí pero que buenísima de Eduardo Parágalos y lo disfrutamos muchísimo cuando en radio con una típica diapositiva y demás dice ¿sabéis cómo se ve el periódico? ¿sabéis cómo se lee? dice ya no se lee se tuitea lee los primeros 140 caracteres y punto el reto el reto es igual totalmente de acuerdo entonces bueno pues esto yo creo que de cara a un poco a esto que preguntabais y que estábamos entre todos viendo el reto es realmente que es la transformación digital que no se ha producido se va a producir estamos en ese proceso rápido e imparable claro los más viejos nos vamos a tener que como dicen los más jóvenes poner las pilas o si somos inteligentes dejar paso a la gente que viene digamos en el tono y comunicación que otra gente que son nuestros clientes están demandando pues yo no sé si así habremos roto mucho el manual o no lo habremos roto le hemos dado la vuelta hemos conjuntado los cromos pero creo que más o menos hemos tenido una visión un poco de cómo ha evolucionado las agencias de comunicación de relaciones públicas de social media en todo este tiempo y a lo que se está enfrentando o sea que creo que más bien dentro de un tiempo tendremos que plantear a ver si ese álbum roto o no eso que hemos ido entrelazando se va cumpliendo y creo que creo que va siendo un poco hora de ir poniendo un poco el cierre para dejarlo en alto y tener como siempre decimos aquí la segunda parte para ver cómo va esa evolución si se cumple si no o si hemos localizado al superman que lo consiga que lo consiga hacer todo en el social media así es que desde aquí quiero dar quiero dar las gracias Augusto ha sido un placer tenerte con nosotros y ver un poco la visión también desde Latinoamérica y también muy bien y Carmen también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ha sido un placer muchas gracias pues Juan Luis o sea directamente gracias también que voy a decir bueno este estáis a tiempo de arrepentiros que decirme podéis aprovechar los últimos minutos para decir no te volvemos a invitar Juan Luis no las puertas están siempre abiertas por eso nos gusta dejarlos siempre como en tono alto o sea porque es que así tenemos la segunda o la tercera parte y vamos debatiendo o sea esto es como para dar un poco el gusto así la entrada directamente así es que muchísimas gracias de verdad un verdadero placer gracias por insistir y que estuviera aquí esta noche de verdad muchísimas gracias y nada Laura que voy a decir pues que me ha encantado un poco ver las visiones contrapuestas y sincronas también de las diferentes agencias de cómo trabajan o sea que un placer haber contado contigo también esta noche igualmente ha sido un rato muy agradable y muy provechoso sin duda pues nada desde aquí saldrán los hilos de la evolución de las agencias y aquí en Hanautón lo hemos visto seguro que seguimos rompiendo el manual a través de Twitter seguro hay que romperlo y crear uno y si se crea uno nuevo 140 caracteres lo hacemos desde Hanautón y ya sabemos de que el hashtag salió efectivamente directamente un saludo un saludo también a toda la gente que nos está siguiendo en directo que sabéis que a través de las redes sociales nos veis durante toda la semana que tenemos nuestra etiqueta abierta almohadilla Hanautón en nuestra página web hanautón.es y nada que estaremos aquí la próxima semana a las 10 de la noche en España en directo así es que Antonio creo que un buen cierre ¿no? Sí, totalmente y simplemente recordaros a todos los amigos que en este momento nos estáis viendo o nos estaréis escuchando después en los audios que la etiqueta Hanautón está 7 días 24 horas al día y cualquier comentario se va a recoger sea del tema que estamos hablando esta noche sea de un tema de hace 3 meses o casi un año que vamos a hacer dentro de prontito todos nuestros comentarios nos llenan de alegría todos nuestros comentarios son bienvenidos y tener por seguro que de todo lo que nos contáis aprendemos algo más el momento fuerte el momento grande es este que estamos viviendo ahora el directo de los jueves pero el resto de la semana tener presente que estamos totalmente pendientes de lo que comentáis y muy atentos así que hasta el próximo jueves en directo y mientras tanto a través de redes muchas gracias gracias Gracias.